Abri la nevera fría y el lago tan solo había Con eso pensaba que mi alma podía congelar Tan solo yo me sentía y las palabras decía Que era algo que ni tú ni yo podríamos encontrar Y aunque me sienta vacío, sé que esto es por el frío De una noche que está al filo de poder ya terminar ¡Suscríbete al canal!